Hola, estás en TopMundo. Hoy te traemos unas gafas inteligentes que proyectan la información de tu móvil, un guante para gamers que puede leer tu mente y hasta el auto más avanzado del mundo. Todo eso y mucho más en un nuevo video de inventos tecnológicos que están a otro nivel. Antes de continuar, te traemos una muy buena noticia. En TopMundo tenemos un nuevo sponsor y se trata de Kinguin, un marketplace de videojuegos donde puedes encontrar tus títulos al mejor precio. Ya sea Diablo 3, FIFA, Far Cry 6, tienen miles de juegos y también es el sitio ideal para comprar productos de software, tales como Windows Pro, Windows Home y Microsoft Office. De hecho, en software a veces suelen tener los productos rebajados entre un 60 y un 90%. Así que si te interesa equipar tu PC, puedes entrar en el link que encontrarás aquí justo debajo del video. Clicas en él y te llevará a mi página de Kinguin donde podrás ver y comprar cualquier tipo de software o videojuego y con mi código de descuento TopMundo puedes conseguir un 5% adicional. Y esto no es todo, es que para celebrar este nuevo patrocinio hemos preparado un sorteo en el cual dos ganadores tendrán la oportunidad de escoger cualquier producto en Kinguin con un valor de hasta 50 euros. Para participar, dale me gusta, comenta este video y entra al enlace, porque mientras más comentes y más productos compres en Kinguin, más oportunidades tendrás. Los ganadores serán elegidos en 10 días a partir de la publicación de este video. High Plant Mucha gente tiene en la habitación una planta, un altavoz, un reloj, una lámpara, un purificador… ¿Por qué no tenerlo todo junto en un dispositivo que apenas ocupa espacio? High Plant tiene forma de altavoz o de tiesto, según lo mires. Está construido de madera y posee una pantalla frontal donde se activan todas sus funciones. La función de lámpara de High Plant no solo sirve para iluminar, también posee LEDs, naranjas y amarillos que favorecen la fotosíntesis de la planta, ayudándola a crecer. Esta luz es programable y se puede ajustar al ciclo noche-día. Los laterales de High Plant disponen de orificios que permiten usarlo como altavoz inteligente. Posee además un purificador de aire y un humidificador que se puede usar con aceites esenciales para esparcir aromas o practicar la aromaterapia. Pese a sus muchas e interesantes funciones, High Plant tiene un precio sorprendentemente bajo, solo $50 dólares. Laupedec Life Con la enorme cantidad de creadores de contenido que hay en Internet, comienza a ser necesario gestionar el tema con algo más que con un teclado y un ratón, y para eso nacen propuestas como Laupedec Life, una consola que pueden usar los que crean contenido de foto o video, o los que hacen transmisiones en vivo, jugando juegos o navegando por la web. Con ella podemos transmitir en vivo en segundos, cambiar escenas y fuentes sin esfuerzo, ajustar canales de audio sobre la marcha y mucho más. Es una consola personalizable diseñada para poner las herramientas y funciones que necesitamos al alcance de la mano, siendo compatible con varios softwares. Las integraciones nativas con una amplia gama de herramientas y software creativos y de transmisión hacen que las cosas estén al alcance de un botón, y para ello cuenta con varios controles. Entre los programas con los que puede integrarse, tenemos Streamlabs, Studio OBS, Spotify y muchos de Adobe, como Adobe Photoshop y Adobe Premiere Pro. Lo lo hiciste, continuemos. Steam Deck Steam acaba de presentar a la que será la rival de las consolas portátiles Nintendo Switch. Como no podía ser de otra manera, una de las ventajas de esta nueva consola es que dará acceso al extenso catálogo de juegos de la compañía, y al igual que las consolas Nintendo Switch, también se venderá una base por separado para que los usuarios puedan llevar los juegos a las pantallas de sus televisores. Pero, ¿qué ofrece esta consola portátil? Una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, con una taza de refresco de 60 Hz y un brillo de 400 nits, y que además vendrá con un sensor de luz ambiental. En su interior hay un procesador AMD personalizado de 4 núcleos que recurre a la arquitectura FEM 2, además de una GPU de tipo RDNA 2, seguido de 16 GB de RAM y tres opciones de almacenamiento. Así como una autonomía de hasta 8 horas, igualmente contará con opciones de conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Steam Deck está disponible en su página web en un precio inicial de $399 dólares. Buzik Blade Llega el turno para unas gafas de realidad aumentada que se conectan con el móvil y proyectan toda la información sobre un pequeño display ubicado en la lente derecha. Integra una aplicación de traducción de idiomas en tiempo real, que permite a los usuarios recibir la transcripción instantánea de todo lo que se dice. Con las Buzik Blade Es posible ver las noticias o leer notificaciones, mensajes y correos que se reciben en el smartphone. Las gafas también incluyen una cámara muy pequeña que se encuentra ubicada sobre el lado izquierdo. El equipo tiene Bluetooth y se conecta con el celular a través de una aplicación. El sistema incluye una plataforma abierta para la integración con aplicación de terceros. Su precio, $800 dólares. Brink Bionic Impulse Se describe como un neurocontrolador para juegos de PC y toma la forma de un guante que usa sensores incorporados para leer las señales biológicas de tus músculos y aplica inteligencia artificial para predecir con precisión tus intenciones de hacer clic. Por lo general, un jugador puede necesitar de 150 a 200 milisegundos entre que su cerebro decide hacer clic y el dedo completa la acción, pero se ha demostrado que Impulse reduce el tiempo completo del clic entre 30 a 50 milisegundos en promedio o mejora la latencia hasta en 80 milisegundos, en los mejores casos. Por lo tanto, Impulse podría ser una bendición para los jugadores. Los usuarios pueden guardar perfiles de juegos y otras personas que comparten la PC también pueden guardar sus propios perfiles. Su precio es de $163 dólares. Gentex Tech Este espejo retrovisor inteligente fue anunciado como una forma de mejorar las capacidades de los conductores y hacer que se sientan más seguros al ponerse al volante. El sistema reemplazará las cámaras de tablero tradicionales y cuenta con una grabadora de video montada en un espejo que permitirá a los usuarios mantener una línea de visión clara mientras conducen. La interfaz presenta una serie de controles en la parte inferior que permitirán a los usuarios navegar fácilmente a través de la funcionalidad, mientras que la pantalla integrada cobrará vida con advertencias si se combina con una serie de sensores adicionales. El espejo retrovisor inteligente Gentex mantendrá un ojo claro y nítido en la carretera delante y atrás, así como en el automóvil, e incluso comenzará a grabar si el vehículo está estacionado y se detecta el impacto de una colisión. Puedes conocer más sobre este interesante producto en su página web. Ninebot S Max Segway ha presentado una nueva versión de su patinete eléctrico auto equilibrado, que a diferencia del anterior incluye un pilar extensible que permite que se pueda controlar con un volante. Sobre este volante, Ninebot ha incluido una pantalla que indica la velocidad a la que se mueve el dispositivo y los controles para aumentarla o reducirla. Además, el Ninebot S Max lo mejora en varias características siendo más ligero y más potente. En total, su peso es de 22.7 kilogramos y sus dos motores alcanzan una potencia máxima de 2.4 kilowatts. Esta potencia no se utiliza para ir muy rápido, pero es necesaria para subir rampas con mucha pendiente. Alimenta los dos motores una batería de 432 watts con autonomía de hasta 38 kilómetros. Actualmente, el Ninebot S Max se puede comprar a un precio de 999 dólares. Parrot Anafi AI Este nuevo dron llama la atención a primera vista, con un diseño muy extravagante y que nos recuerda al de un insecto. Este dron siempre sabe qué obstáculos hay en su camino y los evita de forma automática, algo que se echaba de menos en el anterior Anafi. Pero sin duda, uno de los aspectos más destacados de este nuevo dron es que cuenta con conectividad 4G. Gracias a ella y a una tarjeta SIM de cualquier operador, podemos controlar el dron a través de las redes de telefonía. No se limita a X kilómetros, sino que mientras haya cobertura 4G podremos llevarlo hasta donde queramos. Anafi AI llega con una cámara de fotos y video con un sensor de 48 megapíxeles que puede grabar videos 4K a 60 flops, siendo compatible además con HDR10 y HDR8. Incluso nos ofrece Zoom 6X. De momento no hay precio, pero ya se pueden realizar reservas. Rayvolt X8 La última bicicleta que se añadió al catálogo de Rayvolt fue la X1, que, entre otras tecnologías impactantes e innovadoras, contaba con un sistema de reconocimiento facial para dificultar su robo. Ahora, la empresa española vuelve a sorprender con la nueva gama X8, que cuenta con tecnología RegenFit. Una vez que el ciclista ha realizado su desplazamiento diario, puede convertirla en una bicicleta eléctrica estática para entrenar en casa. Las bicicletas Rayvolt X8 son plegables y ligeras, pensadas para un uso urbano. Los frenos son mecánicos tanto adelante como detrás e incorporan un sistema de recuperación de energía durante la frenada y la desaceleración. Con la batería más grande es posible alcanzar hasta 100 kilómetros de autonomía. El controlador integrado permite además elegir la intensidad del entrenamiento, realizar carreras virtuales en el simulador de ciclismo al que se puede acceder mediante la aplicación para móviles RegenFit e incluso recibir todo tipo de estadísticas que miden el esfuerzo realizado. El precio al que se puede adquirir una Rayvolt X8 arranca en $1,449 dólares. Renault Symbiose Día a día. La tecnología nos acerca a un mundo que hace 50 años solo podíamos imaginar. Marcas como Google o Tesla nos han brindado diferentes ideas del futuro por medio de sus coches inteligentes y ahora Renault se suma a las propuestas con Symbiose. El auto más avanzado Este vehículo fue pensado para ser el núcleo del entorno del usuario y es el primero en alcanzar el cuarto nivel de autonomía, lo cual quiere decir que el conductor no necesita prestar atención al volante en ningún momento. Para entender la magnitud de este avance tecnológico, tomemos como referencia los modelos de Tesla, que se encuentran en el nivel 2 de autonomía. Este automóvil contará con varios modos de conducción, entre ellos el manual y el lounge. Este último brindará a los pasajeros una experiencia única de manejo, ya que los asientos delanteros girarán 180 grados para que puedan disfrutar de una película o de su canción favorita. Asimismo, el sistema de este coche será capaz de cubrir las necesidades eléctricas de la casa y viceversa. De ahí su nombre es Symbiose. Renault tiene planeado que Symbiose esté disponible para el 2023. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!